Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 770.000 suscriptores, regalaré otro álbum de BTS, Mabble The Soul 7. Hola K-popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y la Organización de Turismo de Corea revela los resultados de encuestas sobre la industria del K-pop en el turismo. La Organización de Turismo de Corea ha revelado los resultados de encuestas sobre la influencia del K-pop en el turismo. Según la Organización de Turismo de Corea el 16 de julio, el turista promedio Hallyu gastó 1.21 millones de wons, 1.005.73 dólares, incluye compras, alojamiento, comida y bebidas, y compras relacionadas con Hallyu en 2019. El turismo relacionado con Hallyu también representa el 7.4% de todos los turistas extranjeros y 1.116.422 visitantes extranjeros. Más allá de los actores de K-pop o Hallyu, el turismo relacionado con la cultura o la comida coreana representa el 55.3%, 8.553.234 turistas, que gastaron aproximadamente 1.35 billones de wons, que son 1.122.204.645 dólares en 2019. Yo estoy dentro de esos. Se dice que el K-pop ha sido una gran influencia en el turismo. Y después de que 12.663 fanáticos de Hallyu realizaron una encuesta entre agosto y septiembre del 2019, la Organización de Turismo de Corea encontró a BTS, que fue la artista de K-pop más popular, entre los turistas con 36.1% de los votos. EXO recibió el 10.4%, Super Junior recibió el 8.2%, Big Bang recibió el 5.6%, Shingua recibió el 3%, IU recibió el 2.7%, Girls' Generation recibió 2.7% y Twice recibió 2.5%. La mayoría de los encuestados, 86.8%, revelaron que el K-pop influyó en su decisión de visitar Corea y el 30.6% reveló que descubrieron el K-pop a través de YouTube. Citaron la coreografía sincronizada como uno de los aspectos principales que los atrajo. También se reveló que la mayoría de los fanáticos del Hallyu están actualmente en la adolescencia de 10 a 20 años y la Organización de Turismo de Corea está considerando cómo afectará la economía en el futuro. Y ex miembro de un grupo de chicas afirma que sus compañeros del grupo la traumatizaron al obligarla a mirar sus videos de sexo. Los miembros de un grupo grabaron sus videos de sexo y luego obligaron a mirarlos. El ex miembro del grupo I Love Mina reveló que algunos de sus ex miembros del grupo la obligaron a ver sus videos de sexo causándole un trauma duradero. Hoy temprano reveló en su canal de YouTube algunos de los horrores que atravesó, incluso el intento de suicidio después de ser intimidada por algunos de los miembros. Se han publicado más registros en el chat de sus conversaciones con sus fanáticos y en uno de ellos Mina reveló que los miembros del grupo la obligaron a ver este tipo de videos. Si bien actualmente no se han confirmado que miembros de I Love son los que le mostraron esto, existen rumores generalizados e incluso menciones de la propia Minha de que son integrantes de Voto Paz. El nuevo grupo de ocho miembros, esto también está respaldado por el hecho de que en Neighbor enumeran a WKSN como la agencia para los miembros Dailup, Seojun, Chilsiang y Jiwon. Puedes ver el blog de Mina sobre la policía salvando su vida después de que ella intentó tomar la decisión drástica, esto en su canal de YouTube. Y TikTok aparentemente está eliminando cuentas que pertenecen a celebridades coreanas. TikTok es un servicio chino de redes sociales para compartir videos que han ganado popularidad a nivel mundial. La aplicación se enfatiza en gran escrutinio debido a problemas de seguridad y ahora se han borrado algunas cuentas que pertenecen a celebridades coreanas. La compañía detrás de la aplicación, ByteDance, le dijo a JTBC News que no pueden explicar por qué se eliminaron las cuentas. Muchas celebridades coreanas como Gary, Delisang han recurrido a TikTok para comunicarse e interactuar con los fans a nivel internacional, incluidos los fanáticos en China. Gary creó una cuenta de TikTok después de ganar Fandom en China, con seguidores cercanos a 1.5 millones. Su cuenta desapareció de repente recientemente. Los videos y fotos que ha subido no se encuentran en ninguna parte. La cuenta de Gary no fue la única en desaparecer. La cuenta de Heuna que tenía 2.8 millones de seguidores también desapareció junto con la cuenta de Ichul de Super Junior. Esto se descubrió cuando un internauta chino publicó en una comunidad en línea diciendo No puedo buscar las cuentas de celebridades coreanas el 12 de julio. Hay 13 cuentas de celebridades coreanas que han desaparecido, incluidas celebridades como Rain y Hyoyeon de Mamamoo. Un representante de TikTok declaró Esto podría ser causado por las compañías de entretenimiento de celebridades. No podemos brindar más información sobre lo que debe haber sucedido o por qué sucedió. Algunos internautas chinos se preguntaron si China ha prohibido los productos coreanos y la cultura coreana. Sin embargo, todavía existen algunas cuentas de celebridades coreanas, como la cuenta de Seventeen y el actor Ryu Yunyeol. Y obviamente la cuenta de BTS con 14.8 millones, siendo la cuenta con más seguidores. Esperemos que no eliminen a la cuenta de BTS. ¿O tú qué opinas? Es la razón por la cual hay tantos agujeros en los baños públicos de chicas en Corea. Un episodio del programa de televisión de KBS, The Informants, sorprendió a los televidentes después de que se emitió el 15 de julio. Este episodio cubrió la historia sobre criminales sexuales digitales y problemáticas de cámaras ocultas que tienen lugar en Corea. En el episodio, un equipo de informantes entró a un baño público para mujeres en medio de los crímenes sexuales desenfrenados. En particular, la transmisión llamó mucho la atención cuando Jung Jung-ryum, profesor de psicología criminal, ingresó al baño público de mujeres por primera vez para inspeccionar la seguridad. El profesor entró en el baño público de mujeres cerca de los parques de Yeyudo, Seúl. Tan pronto como entró, pudo encontrar muchos agujeros que se rellenaron con pañuelos en las puertas de los puestos. El profesor Jung declaró que no hay ninguna razón para que estas puertas de los puestos tengan agujeros. Hay muchos agujeros que se dirigen hacia el baño. Dijo esto con una voz llena de preocupación. Continuó diciendo, Al ver esto, podemos ver cuán inseguros pueden ser los baños y la poca seguridad que tenemos en estos lugares. Expresó su preocupación sobre estos crímenes de cámara oculta. Y V se encontró con una foto de su doble y esta fue su reacción. Jung respondió de forma divertida a la fotografía de un chico que tenía un look muy similar al de él. Mientras V se encontraba visitando Weavers, pudo darle un vistazo a algunas publicaciones de sus fanáticos en diferentes partes del mundo. Pero se encontró con un post que le causó gracia y gran sorpresa. Y solo pudo reírse al respecto. Una fan de BTS en la plataforma compartió una foto del actor filipino que tiene un look muy parecido al de Taehyun. El actor de nombre Ruru Madrid había publicado esta imagen hace poco e incluso agregó en la descripción, Boy With Love para acompañarla. ¿Pero cuál fue la reacción de V ante esta imagen? Sin duda al encontrarse con esta foto de alguien que portaba su mismo estilo, fue un momento divertido. Pero su inesperado comentario logró que sus fans rieran un poco más. El comentario de V debajo de esta publicación en Weavers decía Ja ja ja, ah, ver cosas como esta me hace pensar si debería dejar de hacer ejercicio. Ja ja. La noticia de esta respuesta también llegó a los oídos de Ruru Madrid, quien felizmente compartió una captura de pantalla en sus historias de Instagram. Y Aram aprovecha su tiempo libre para mejorar su Englishy. Aram nunca deja de prepararse y constantemente nos muestra buscar interés en una mejor versión de sí mismo. Por eso cada que Aram comparte con sus fans nuevos pensamientos, un sentimiento de admiración invade a los ARMY. Recientemente Namjoon tomó su cuenta de Weavers y publicó una serie de fotos acerca de cómo han pasado los días recientemente. En dichas imágenes lo vemos disfrutando de la naturaleza, el sol y el atardecer. Pero además una de las fotos muestra un test en inglés. El mismo Aram lo describió con mayor profundidad en un comentario dentro de este post. El idol dijo que por primera vez en 10 años hizo un examen de inglés y esta vez solo por diversión. Se trata del TOEIC, un test que mide las capacidades para el manejo del idioma en personas cuya lengua nativa es distinta. Con estas constantes muestras de superación, Aram se convierte en una figura capaz de motivar a sus fans para seguir a esforzarse por ser mejores y aprovechar su tiempo libre al máximo. Y V revela que tiene fotos comprometedoras de BTS. Los chicos de BTS parecen tener algunos secretos. Al convivir casi todos los días por 7 años, por lo que su relación y confianza es muy estrecha. Ya han podido documentar detalles personales que no pueden ser vistos por nadie más. A través de la plataforma de Weavers, algunos de los chicos decidieron interactuar un poco con ARMY. Entre ellos, V, quien aseguró que BTS extraña a ARMY. También decidió revelar un video inédito de Jimin, donde juega con una pelota amarilla al lado de Jungkook. Las fans le agradecieron por el regalo, pero le hicieron una petición. Una chica le escribió al idol que compartiera más cosas con ella, como su mixtape y fotos de él, y de BTS que tuviera guardadas en su galería. La respuesta de Taehyung sorprendió a todas y reveló un nuevo secreto de los chicos. V tiene fotos que no puede publicar porque, en la mayoría de ellas, no están vistiendo ropa. Ante la respuesta de V en redes sociales, ARMY comenzó a bromear sobre la forma en la que Tae expuso a BTS. Por las fotos tan personales que puede tener en su celular. De alguna manera, los chicos tienen tanta confianza entre ellos para documentar estos momentos. Posiblemente solo se trataba de un chiste por parte del idol. Aunque tener varios años conviviendo y siendo compañeros, las anécdotas y secretos entre ellos pueden ser variadas. Pero es algo que ARMY jamás podrá saber. Finalmente, V decidió seguir compartiendo algunas fotos suyas. Publicó un par de nuevas al lado de Yontan, donde ambos posaban acostados en la cama, luciendo cómodos y adorables. El idol explicó que las imágenes fueron capturadas por su madre. Muchas ARMY se quedaron con la duda de los secretos que los chicos guardan en sus celulares. Y Joey Park, la autora del libro de entrevistas a idols, comenta sobre J-Hope. Me encontré primero con J-Hope de BTS en el ascensor. Sería nuestra primera reunión 1 a 1 desde el 2015, antes del anuncio de HYYH parte 1. Al verlo de nuevo con ropa deportiva pensé, voy a escribir sobre esto en mi libro. Porque sería una buena línea para mostrar al BTS actual. Debido a un muy limitado tiempo, le envió un cuestionario por adelantado. Lo cual es un caso muy raro y parecía haber pensado lo suficiente sobre lo que va a decir en medio de su apretada agenda. Aún así, parecía avergonzado diciendo, no soy buen orador como ARMY. Le dije que era lo suficientemente bueno. Fue realmente lo suficientemente bueno. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y compartan este video con sus amigos. Adiós.